permiso de la guagua permiso de la guagua por favor por favor por favor no se me acerque no se me acerque permiso de la guagua estos dicos que van agarran a ese tamaño y se la vaya a estar bien ey 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 sin golpe ey 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 se va a dar un problema se van a dar un problema se lo estoy diciendo ey ey se van a dar un problema oye 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 no se enfrenta no se enfrenta oye 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 Claro, él me lo quitó ya, él lo vio. Ah, ok, perfecto. Romando, oye, él, ya va a venir, Romando. Oye, vamos para allá, ustedes. Yo no sigo, yo no sigo atrás. Si caer atrás, en la guagua. Oye, en la guagua yo no la llamo, pues. Crensa, porque es un charlatán, pues. ¿Sabe qué? De nuevo uno, uno de las cámaras. Oye, a mí soy una unidad del ayuntamiento. Yo no soy un charlatán. No, un charlatán. El charlatán es usted, si me dice charlatán a mí. Eso no es verdad. Usted está equivocado. Llévala, llévala allá, llévala allá, llévala allá, llévala allá. Llévala allá, llévala allá, llévala allá, la policía. Cuidado atrás, cuidado atrás. Cuidado atrás, ven, tío. Llévala, llévala allá, llévala allá. Ahí, 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 ahí. Gracias por ver el video.